¡Venga! ¡Aprude! ¡Ay! ¡Yo! ¡Mir! ¡Mir! ¡Uf! Mi mamá quedó azareada, wey! ¡Mir! 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 ¡Saluda ya, mi! ¡Vaya! ¡Vale, mi hijo! ¡Mira ya! ¡Mir! ¡Mir! ¡Hola! ¡Mir! 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 Amarillito no me veo. Quiero evitarlo en la boca. No le hago caracol. ¡No! ¡Mir! ¡Mir! Bueno pues. Estamos acá en un vídeo más. Porque venimos a hacer una entrega muy especial de parte de una amiga suscriptora. ¡Mir! ¡Devorarlo! Y... La venimos a hacer en este día porque ya ven... Hemos venido varias veces y no la hemos encontrado a doña Carmen. No es para él. Ya hemos venido a buscar y no estamos de allá. Toma tu foto ahí. ¿Te gustan? ¿Te gusta comer huevo? Sí. Pues ya hemos venido varias veces. Incluso ayer venimos pero no estaba tampoco. Y entonces este, el día de hoy sí, la encontramos. Y mira, te mandaron también jugos. Ese sí, aguanto. La ropita. Ese sí, aguanto, le digo a mí. ¿Esto me le va a poder meter? ¿Eres un jugo? Sí, gracias a Dios que sí. Voy ahí luchando con el bebé. ¿Qué vamos a hacer? Ah, yo ya extrañaba que no veníamos. Sí. Así me dicen. Ah, este tío me dice, ¿por qué no vienen a Eva? Pues no, mi hijo, yo no sé, lejío. De repente le dije. De repente le dije, va a venir. ¿Papa? Sí. Ayer, incluso ayer venimos a buscarlos porque. Sí, nos gustó porque. Sí, nos gustó porque. Sí. Nos gustó porque como yo ando ya todos alabando con la señora. Y ahorita también se me cuesta cerca. Sí, no me mueve, me viene. Y así me viene hasta dónde. Hasta allá. Y se lo lleva. ¿Ves que lo lleve? Es que no lo lleva. Lo deja aquí. Y ayer se lo llevó. No, ayer se quedó aquí. Se quedó. Ajá. O sea, él estaba, pero no estaba ella. Y como dijo, no se va solo a nosotros, sin permiso de ella. No, como que no. Ajá. No camina todo solito. ¿Ves que se va a comer? Y ves que no. Y se queda aquí con su tío. Como ella estaba aquí, entonces me quedo aquí. Cuando ella no estaba ahí, el esposo lo enfermió. Ajá. Ajá. Sí. Sí, pues. Sí. Yo ya casi me voy a quedar acá. De repente usted se va a rayar. Ajá. Bueno, pues entonces, se comunicaba con nosotros una suscriptora. Ajá. Y nos decía, David, por favor, llévenle esto a Ricardito. A Ricardito. Ya que, pues, hay mucho... Hay... ¿Cómo le dijera? Ya tienen rato de no ir a verlo. Ajá. Pues sí hemos venido, pero no lo hemos encontrado. Incluso ayer, como decíamos, lo íbamos a llevar a un día de campo. A un día de campo, pero no lo... Ajá. No estaba. Y le gusta jugar en el agua. Sí. ¿No te lo imaginas allá cómo hubiera estado, va? Sí. Feliz. Hubiera estado, va de nadar, va de nadar, va de nadar. Sí. 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 Entonces, cuéntenos, jefa, qué nos trajo más. Qué le trajo, pues. Ah, pues, le... Este, gracias a... Pues ella me decía que le comprara pantaloncitos, mira, para que duerma de nubes. Y su pantaloncita, ¿cómo no le quitas? Cambialo. Cambialo, está mojado. Ah, es que anda mojado. Y anda con tos. Espérate, mi amor. No le va a enfermar más y ya está mojado. Ahí está, ahí está, ¿ve? Eso va a enfermar. Eso, ¿ve? Ahí quedó. Puma. Mira. Ya se puso su calzoncillo, le va a faltar un pantalón. Le quedó, era calzoncillo. Cabalito le quedó. Le quedó, eh. Páñense pantaloncitos. Ponga eso, mijo. Está chupito el calzoncillo. Le hubiera puesto el calcetín primero. Está chupito. Está chupito los pies. Pero le va a dar comienzo. Ya, le va a dar frío. Cabal, esta que se hace que no me fijen los pies. Otro calzoncillo. Otro calzoncillo. La pata. Otro. Otro. Un calcetín. Uh-huh. Aquí hay otro pantaloncito, ¿ve? Para que duerma. Ah. Aquí hay otro. Cuidado. Aquí hay otro. Otro, ¿verdad? Otro, ¿verdad? Otro, sus boxers. Con sus boxers. Y, ¿verdad? Con sus suetas. Este sotercito, ¿ve? Para que, para de noche, por el frío, mira. Por la mañana. Sí, por la mañana hay frío. Otro, su camisita, ¿ve? Ah, de verdad. Jajaja. Pero entiendo, aquí hay otro, ¿ve? Esta muy bonita, ¿ve? Esta muy bonita, ¿ve? Esta muy bonita. Esta muy bonita, ¿ve? Esta fresca, esta bola. Sí, sí. Aquí hay otro, ¿ve? Otra, esa camisita. Esa está muy bonita. Esa está bonita. Ajá. Ahí hay una celestita. Mira, papa. Mira. No vale, ¿qué? Me calculó, tomaba, mira. Sí, es. No vale, quedaron, mira. Ajá. Otro, su suerte. Otro, su suerte, ¿ve? Cabalito, ¿ve? Jajaja. Y aquí hay otro, ¿ve? Este es para, cuando vaya al culto, ¿ve? Y va su gorrito, ¿ve? Ajá, ¿eh? Su gorrito, para arriba. Mira, aquí ves en el cícero, ¿ve? Bueno. ¿Ya no hay? Aquí hay una toalla. Aquí hay una toalla. ¿Eh? ¿Ya no hay, papa? Sí. ¿Quién es? Otro que tiene cícero, ¿ve? Cabalito. Ajá. Y ahí están sus juguitos. Vale. Ajá. Eso es lo que vamos a dar. Para pegar la ropita, su cartoncito de huevos y sus juguitos. Como el bebé no tiene mamá, va. Y gracias a Oralia, que ella se preocupa por él. Dice, doña Eva, ya mi bebé quiere mi... ¿Qué dice? Mi lindo. El chulo. El chulo. Ah, el chulo. Mi chulo. Entonces, ¿qué le quiere decir a Oralia, doña Carmen? Pues, yo le agradezco bastante, va, que siempre ella está atenta a apoyarla, pues. Sí. No tanto, pues. De... Un buen corazón que mande, que se... Algo va. Sí. Yo le agradezco bastante, va. Sí. Ella le ha mandado varias cosas. Ella le mandó la bicicleta, le mandó su... Estaba preguntando por su bicicleta. Sí. Ahí está, con su bicicleta. Ahí ves que el rato sale. Ya se volvió. Ya se la lavaron una vez. Ya lo lavi bien. Ya lo lavi bien. Ya lo lavi bien. No se va a perjudicar todo ahí. Se va a oxidar. Sí, se oxida. Bien, los lagos. Bueno. Ahí está. Sí. Sí. Bueno, paña Carmen. Entonces, algo que quiera agregar Ricardito ahí. Hoy sí quiere hablar, Ricardito. Hola, paña. Papá. Lo que él siempre me dice, a veces, me dice. Sí, a veces. Sí, a veces. Pero por qué, mi Eva, que no le trae un hotel? Querido, pide. Sí, la mamá Oraya. No, le digo yo. Si no, es de mi amigo, le digo yo. Es la mamá Oraya, le digo yo a veces, le digo yo a él. Ape, decíle pues. Como no hable, le digo yo, entonces. Él no te manda, le digo yo. Perdita, mi amor. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Ape. Sí, dale. Mira, para ver, mi. A pui. Mírenlo ya. ¿Quieres tu tele? Ya, faré ahí. Ape. No habla. No habla, parecía, escurjudo, le digo yo. Ya creo que era una su tele. Una su tele. Sí, dice. Así le fue, chulo. Ape, chulo. Ape, chulo. y sus caites si pues doña carmen bueno pues entonces hemos entregado todo esto oral y saludos a toda su familia y pues algunos saludos para todos los que miran los vídeos muchísimas gracias por siempre acompañarnos y apoyarnos en cada vídeo que grabamos en los vídeos que subimos lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes algo más que quieran agregar gracias a horaria por mandarle la gente sinceramente que lo ha apoyado en todo aunque no es nada Javier pero ella es como una madre adoptiva tiene bastante cariño y todo y que bueno porque ya esa ropita o algo así nadie se lo sega la bomba sinceramente cuesta pero gracias a ella nosotros venimos a visitar a Ricardo y si gracias a las personas verdad que tienen a pesar que uno no los conoce verdad pero ellos tienen un gran aprecio hacia uno verdad y aunque sea algo le mandan a uno y uno tiene que apreciar la ropita que ellos le mandan y es porque que sacamos con recibirla y luego tirarla o no usarla no es como que no se pone bueno pues entonces vamos a dejar este vídeo por acá siempre gracias por habernos acompañado bendiciones y hasta la próxima